Forma especial. Muy buenos días, gracias compañeros en estudio. Estamos ubicados en Aldea Montañuela, sector bajo del municipio de Choloma Cortés, donde las crecientes del río Chamelecón han inundado parte de la zona agrícola. Aquí se ven afectados una cantidad enorme de campesinos, y que también debe preocupar, y a oídos de las autoridades, porque hay filtraciones en los bordos. Y aquí estamos viendo la parte donde están construidas las viviendas, donde está la parte zona agrícola ganadera en este sector de Montañuela y otros sectores. Recordemos que también están siendo afectadas las aldeas de Bandera, El Higuero, Waller Adentro, Waller Bordo, la colonia o aldea La Devis, en este caso también, entre otras. Y esto es preocupante, ya que la situación aquí, al menos hay que destacar que en Choloma, no se han dado lluvias fuertes, únicamente es producto de las lluvias que se han dado en el occidente del país. Esto es lo que se registra, únicamente pérdidas en cultivos, tanto cultivos de yuca, plátano, guineo, maíz, que es la gran cantidad que podemos apreciar acá, como también algunas personas que ya están en los lugares, observando que ya bajen los niveles de los ríos, pero hasta este momento se mantiene. A la preocupación de muchas personas que viven fuera del país, ¿cómo está el sector de los bajos? No hay ningún tipo de peligro hasta el momento en las viviendas, pero sí se han registrado ya pérdidas en cultivos debido a las fuertes lluvias que han ocurrido en las últimas horas en el occidente del país. Esto es lo que podemos destacar en el municipio de Choloma Cortés, donde únicamente pérdidas en cultivos, hasta el momento no hay viviendas inundadas en este sector. Compañeros, con este informe, junto a Dani Mazanares, a Estudio Pripales. Buenos días. Muchas gracias, compañero Rogelio Trejo. Y vamos de inmediato en estos informes especiales.